¡Suscríbete al canal! Este es en solitario, enemigos abatidos sin que te detecten, en este caso esta clase de desafío les recomiendo hacerlo dentro de las misiones de itinerancia ya que se facilita bastante el poderlo hacer o dentro de las nuevas misiones que tenemos que la verdad es que son muy fáciles y se pueden hacer pues con sigilos sobre todo utilizan el arco y armas arrojadizas como vienen a ser cuchillos, cuchillos arrojadizos, tomahawks y las hachas variantes que tenemos para arrojar, luego dice enfrentamientos en series de eliminación terminadas, muy importante estar de de principio a fin dentro de una serie de eliminación que bueno es muy fácil unirnos simplemente desplegamos el menú de modo libre, nos vamos a unir rápidamente y nos vamos a series de eliminación, sería importante mencionarles chicos que si la serie de eliminación ya está por la mitad les recomiendo que se salgan y vayan a otra porque esa serie de eliminación no les va a valer, tienen que estar de principio a fin dentro de ella para que les valga, luego dice partidas en series destacadas terminadas, bueno exactamente lo mismo lo único que cambia en vez de ser series de eliminación es una serie destacadas, nos podemos unir justamente desde aquí donde dice unir rápidamente y series destacadas, la verdad que en este caso ese desafío va a ser imposible para mi porque están buggeadas por lo menos para mi siempre que trato de entrar a una de ellas directamente se queda cargando, cargando, cargando o directamente me dice que el evento ya expiró y que no me puedo unir, así que bueno mucha suerte con esa clase de desafío. Luego tenemos pescado suculento sazonado o cocinado, solamente hay dos peces que nos proporcionan esta clase de carne, el primero de ellos sería el salmón rojo y la trucha cabeza de acero, ahorita les muestro bien las ubicaciones, luego tenemos truchas cabeza de acero capturadas, bueno estos dos desafíos los vamos a hacer juntos, así que bueno vamos a darles tan sencillitos si no fuera por las series destacadas. Venga chicos vamos con el primer desafío, en este caso nos vale tanto una cuadrilla permanente como una cuadrilla estándar, simplemente es estar arriba a los dos ambos del mismo caballo y recorrer la cantidad de 5.280 metros. Venga chicos vamos con el siguiente desafío, en este caso tendríamos que capturar una pequeña trucha cabeza de acero para obtener el desafío de truchas cabeza de acero y también estaríamos carne suculenta que nos proporcionará solamente por dos peces, la trucha cabeza de acero y el salmón rojo, ambos los podemos encontrar en este riachelo, pero justamente aquí enfrente de Pueblo Quemado que es donde estamos vamos a encontrar bastantes truchas cabeza de acero. En este caso es muy fácil identificarla chicos, es el pez más grande que vamos a tener en esta zona, ven aquí enfrente tenemos una, la mejor recomendación que les puedo hacer aparte de obviamente comprar su caña de pescar que se compra justamente donde está el anzuelo cerca de lagras, es pescar justamente de noche ya que justamente así podremos ver perfectamente las sombras de los peces. Yo ahorita estoy pescando de día y no veo en absoluto las sombras, así que es un 50-50 esperando que nos salgan las truchas cabeza de acero, que es justamente este pececito chicos, necesitamos capturar por lo menos 3 para el desafío de truchas cabeza de acero y por lo menos 2 creo que se nos piden para la carne suculenta, así que bueno vamos a hacerlo, yo en este caso las voy a soltar, no hay que ser tan malo, y vamos a capturar las 3 en breve, les muestro donde está Pueblo Quemado, mapa en global, y vamos disminuyendo, por cierto aquí está Madanazar el día de hoy. Venga chicos, la verdad que está muy sencillo el desafío, vamos por la tercera trucha cabeza de acero y esta si no la vamos a quedar, la verdad que es un pez que yo siempre les he recomendado capturar, ya sea este o el salmón rojo que de hecho se puede encontrar río arriba, sobre todo por reservación guapiti, y con estos pececitos tendríamos el desafío de truchas cabeza de acero, ahora bien teniendo estos peces que yo les recomiendo que no los devuelvan, que los guarden, vamos a necesitar montar nuestro campamento. Venga chicos, ya estando justamente aquí en nuestra fogata, sería necesario entrar a nuestro surrón y tener obviamente ya sea el salmón rojo o trucha cabeza de acero, en este caso yo lo voy a hacer con esto, ejemplo, nos estaría proporcionando uno de esta carne, y tendríamos que hacerlo con calma, ya que de hecho esta carne es de las pocas que no podemos guardar bastante, así que bueno, supongamos que ya tenemos la carne, la seleccionamos, la buscamos justamente aquí, pescado suculento, lo damos con la croceta hacia el izquierdo o la derecha, para sazonarlo con tomillo, orégano y menta, como es una carne extraña, creo que solamente se nos piden dos, si no me equivoco, si no, de cualquier forma podemos limpiar más, y sirve que también limpio un salmón rojo para que vean que también nos proporciona esta clase de carne, ejemplo, volvemos a salir, se nos están pidiendo tres, un poquito tedioso, pero que le vamos a hacer, ejemplo, vamos a buscar un poquito de salmón rojo aquí en el surrón que tengo, vean, aquí tenemos salmón rojo, también le vamos a limpiar, nos proporciona uno de esta carne, volvemos a crear, les digo, es un poquito tardado, pero es muy sencillo el desafío, venga, pescado suculento, ahora vamos a hacerlo con un poquito de tomillo, es muy importante que sazonen la carne, ya que si no la sazonan, no les va a dar ni el oro, ni la experiencia correspondiente, y tendría que capturar más trucha cabeza de acero, o más salmón rojo, le vamos a salir, y vamos por el último, ahora sí que sea otra trucha, vamos a darle a crear nuevamente, se preguntan por qué no limpio tres de golpe, porque la verdad que creo que no puedo, es de las pocas carnes que no podemos guardar muchísimas, y ahora una de estas, ahora sí con esto me tendría que dar el 0.10 y los 200 de experiencia, ahorita les muestro más ubicaciones, si es que les interesan, yo les recomiendo que utilicen Pueblo Comeado, pero ya es completamente en descripción de ustedes, venga chicos, otro desafío que está muy regalado, simplemente cumplir la distancia correspondiente, para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente, cualquier clase de carreta funciona bastante bien, así que venga, vamos con el siguiente, venga chicos, yo voy a dejar justamente aquí los desafíos diarios, la verdad que los estaba checando, y creo que ya completamos todos los que requieren una guía como tal, esto de enemigos abatidos sin que te detecten, les recomiendo que lo hagan, obviamente dentro de las nuevas misiones que metieron hace poquito, o si tienen algún compi que pueda unirse a su cuadrilla, se van a misiones de trama, y les recomiendo el lado bueno de las vías, esta misión se puede hacer 100% con sigilo, así que ya es completamente discreción de ustedes si lo quieren hacer ustedes, vean, el lado bueno de las vías, se hace justamente también en Pueblo Quemado, y se puede hacer toda con arco, así que bueno, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, páginas de coleccionables, en la escena del Discord, y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Polupi, y les agradecería bastante su apoyo dentro de su canal, cualquier clase de duda que tengan, me dejan un comentario, ya la verdad les contestaré, así que venga, espero les guste el video, y suerte. Gracias. Gracias. Gracias.